Bueno, pues aquí para mis amiguetes Valentino Rossi y Ratamán, Ratatatatatamán Bueno, pues el vídeo que os prometí, un vídeo sobre Miguel Ángel Revilla No es tanto crítico, sino es un poco, ya sabéis, de mi estilo humorístico, sarcástico Bueno, pues ahí va, ¿eh? Hola, soy Miguel Ángel Revilla Bueno, pues ya sabes, aquí estoy yo con mi amiguete, bueno, cintora, nuestra cintora Bueno, pues el otro, el Javier Ruiz, el Ferreras Porque ya sabes que yo siempre estoy aquí, en la televisión Sí, soy presidente de Cantabria, pero se me da lo mismo Oye, que se queme Cantabria, que tal, que yo, a mí lo que me interesa es la televisión Claro, porque yo lo que aspiro es a ser al final presidente del gobierno de España Que en mi caso, además, es muy sencillo Yo no gano elecciones y siempre gobierno, ¿eh? Es que yo, la verdad, que me juego el bigote Y por eso lo tengo, me juego el bigote A que me presento a unas elecciones generales Y soy presidente de España Aunque saque dos escaños Porque, mira, al final, como nadie quiere el partido popular Al final, ¿quién va a ser el candidato de consenso? Pues yo, el Menda Lerenda El Menda de Cantabria Miguel Ángel Revilla Ya saben, si quieren un presidente de consenso Y que sea presidente sin haber ganado las elecciones Ese soy yo, Miguel Ángel Revilla Esta es mi referencia Mándenle ustedes la propuesta al partido regionalista de Cantabria O ahora a la presidencia A mi residencia de presidente en Cantabria Mire usted Y yo le mandaré gustosamente Pagado con el dinero del contribuyente cántabro Vamos a ver